Hermanos sean bienvenidos a la segunda parte de esta serie de tutoriales sobre el speedrun de Resident Evil 4 En el speedrun anterior vimos todo lo necesario para pasar el capítulo 1 en menos de 13 minutos Y ahora vamos a ver como pasar el capítulo 1 y el capítulo 2 en menos de 30 minutos Les agradezco un montón por la gran acogida que han tenido estos videos Y por los streamings que hacemos de Facebook Gaming sobre esta temática Hemos expandido bastante hasta ya empezar a conquistar lo que son los speedruns de Resident Evil 7 Así que si tú no eres un seguidor te aconsejo que vayas inmediatamente a tu Facebook Escribas Skywool93 y dejes tu botoncito y la campanita activada para que no te pierdas ningún stream Y bueno este es el segundo episodio de esta saga de los speedruns de Resident Evil 4 que han tenido bastante acogida Y bueno no quiero alargar más de este pequeño intro así que comenzamos Entonces tenemos que cargar, tenemos que ir a la misma en donde estábamos usando la anterior vez Que era este de 44 minutos Perdón Este Listo se está cargando Y ahora si Bueno como pueden ver aquí despertamos después del encuentro del lago Esto es una quicksync que vamos a saltar Lo único que vamos a coger en esta casa no es ni la nota Ni esas balas de pistola Únicamente vamos a girar y vamos a ir para acá Es decir vamos a hacer esto Y coger esto Y de ahí vamos a salir de acá De aquí no hay bastante dificultad Aquí es solo caminar recto Recuerden los ítems que ya teníamos comprados que son todos estos No es necesario que por el momento le muevan a los objetos Porque todavía no hay algo esencial en la movida de objetos Así que no es necesario Aquí esto también es una quicksync que solo hay que saltar En la siguiente parte tenemos que romper un barril y tres cajas Yo aconsejo hacerlo todo con la pistola Porque eso corta bastante el tiempo de utilizar el cuchillo Y estar haciendo así Entonces les aconsejo que utilicen La pistola Todas estas granadas van a ser utilizadas en una parte muy importante Que ya les debo explicar una vez que lleguemos para allá Les aconsejo que una vez disparen a las tres cajas Cambien al lanzacohetes Y ahí si bajen por esto ¿Por qué? Porque ustedes podrían Desde aquí ya disparar a las cajas Entonces Les aconsejo que les disparen a las tres Y ahí bajen Para que no pierdan tiempo Y aquí solo se dediquen a correr Entonces no se demoran absolutamente nada Aquí igual es Es bastante sencillo No hay dificultad Aquí en la siguiente parte donde hay enemigos Vamos a ir corriendo hacia ellos Y de ahí nos vamos a ir un poquito para atrás Para que no nos golpee su ataque Entonces vamos a ver como se vería esto Miren aquí salen Cuiquecín Corren Les ven a los dos Y los otros dos no les van a hacer nada Entonces solo al del trinche Y al del hacha Les reciben Y al rato que van a atacar Se echan un pasito para atrás Aquí cogen esto Con mucha rapidez No hay ningún problema en esta parte Saltan la escena rápida Y siguen corriendo Si Entonces en esta parte El inicio del capítulo 2 No es tan complicado Si Esta es una escena que no se puede saltar Ahora Viene algo muy importante Viene la primera boss fight Del juego Que es contra el gigante En realidad No es muy difícil Porque solo tienen que lanzarle lanzacohetes Pero Lo que si tienen que saber Es que El rato que ustedes Disparen el lanzacohetes Si ustedes lo hacen muy rápido Se van a reventar a ustedes mismos A ver Como les digo O sea Una cosa es hacer esto Si Sin que aparezca la mira Y otra cosa Es hacer esto Ven como va El ángulo va más recto Entonces Eso es lo que tienen que hacer Porque si ustedes En un apuro O en un ajetreo Hacen De la manera O sea Cogen y solo apuntan Y disparan Por ejemplo Si hacen solo así Por ejemplo Ven Si hacen solo así Les va a reventar El lanzacohetes en la cara Y no van a poder Y les va a tocar gastar El spray de primer dos cilios Que les dan al inicio del juego Pero en cambio Si ustedes hacen Como les enseñe Simplemente Ya le matan Automáticamente Vamos a ver ahorita Con un ejemplo Como se le mata Pero no se como hacer Esta parte Sin que se dañe A ver Bueno Les voy a enseñar Como se dispara Como se dispara Normalmente Equivocándose Para morirse Porque voy a dejar Que me mate Entonces para que vean Como no deben disparar Ahora una cosa adicional Si ustedes están Recién practicando Los speedruns Déjenme decirles Que si en este momento En este punto del juego Les han herido O les han hecho daño Simplemente tienen que romper Este barril Y aquí siempre Siempre va a haber Una hierba verde Siempre Siempre va a haber Entonces Por si necesitan Ya saben Vienen acá Esto les va a costar Obviamente Un poquito de tiempo Pero Si lo necesitan Es claro Ahora van a ver Como hago Para que me reviente El lanzacohetes En la cara Hacen quicksing Saltan Uy Creo que no salió Como yo pensaba Ya Entonces miren Por ejemplo Si ustedes se mueven Muy cerca O hacen esto Por ejemplo Ven Le matan Pero se mueren Entonces No deben Mover el análogo Ni tampoco deben Hacerlo muy Miren miren Si yo le disparo Traten de siempre Dispararle Aquí Nunca a las patas Porque en las patas No le matan Si En las patas Solo hacen que salga El virus Si ustedes le pegan En el brazo Por ejemplo Si ustedes esperan A la animación del brazo Por ejemplo Ahí Ahí se muere Pero Nunca deben Irse Un poquito O sea No deben Moverse Si la animación Sale aquí Y ustedes se mueven Un poquito Y ahí le disparan Ahí les explota En la cara El lanzacohetes Simplemente deben Correr la animación Y abrir inmediatamente El lanzacohetes Y disparar Entonces en este caso Quedaría algo así Y ya Ahí está Totalmente muerto Cogen el dinero Y no cogen Absolutamente Nada más Espero ser Bastante claro En esta parte El rato que corre La animación No deben Ni moverse Ni acercarse Ni alejarse Del gigante Simplemente Tienen que sacar El lanzacohetes Y disparar Apenas vean La mira Disparan Si De aquí Esta parte Es bastante sencilla Por ejemplo Aquí Hay dos perros Allá hay No sé si avancen A ver Pero allá arriba Hay dos perros Que Les van a atacar Ahora Los perros Nunca les atacan Si ustedes Nunca se quedan Así quietos Por ejemplo Si ustedes van corriendo Y se quedan así Ahí un perro Les puede lanzar encima Pero si ustedes Van corriendo Toda la ruta A la puerta De la iglesia No les va a pasar Absolutamente Nada Entonces miren Si yo voy corriendo Y mucho más Si corren rápido Ven Los perros Solo les rodean Pero no les hacen Nada más Aquí hacen el truco Que les enseñé De abrir El mapa Perdón De abrir el menú Y simplemente Coger los tesoros Aquí también Pueden irse Por la puerta De acá En la siguiente parte Que es un salto Simplemente tienen que poner Cuadrado Cuadrado No esperar Apenas les salga El botón de cuadrado Presionan cuadrado Para saltar inmediatamente Porque si ustedes Esperan Por ejemplo Si ustedes esperan Un poquito más Digamos que esperaron A que esté justo En la puntita Del filo De esta lámpara Se caen Miren Si yo espero ahí También sale Si Si Entonces siempre deben Apenas salga El cuadrado Deben presionarlo Si Siempre 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 Apenas salga El cuadrado Lo presionan Y ahí saltan Enseguida Y de ahí Se dirigen Inmediatamente acá Y presionan 3, 2, 1 No, 2, 3, 1 2 3 1 Si Y ahí está Sin necesidad De hacer mucho Mucho tiempo Es 2, 3, 1 Y listo Esto está listo Saltan a la escena Y vamos por acá Ya Aquí pueden decirle A la Ashley Que se espere Porque igual El rato que ustedes Pasen esta zona Va a correrse La animación Del final del capítulo Y automáticamente Ya no van a tener Que hacer Absolutamente Nada Si Entonces No se preocupen Si Ashley Se queda arriba Simplemente Sigan corriendo Ustedes Y ahí se activa La animación De fin de capítulo Entonces ahí miren Saltan a escena No guardan Y siguen Aquí ahora ya Estamos con Ashley Ahora ya Esto ya es Un poquito más difícil Porque la inteligencia Artificial de Ashley Es una pendejada Aquí no cogen nada Simplemente salen Y sin cambiar de arma Sin nada Sin nada Están vacíos Siguen corriendo Solo corriendo Se van por el lado derecho De este carrito Y les curvan Y les curvan a la derecha Ni bien les ven Le curvan a la derecha Y ya Ellos les van a seguir Todos estos Les van a seguir Pero ustedes No se preocupen Simplemente tienen que correr No les va a pasar No les va a pasar Automáticamente Nada Entonces seguimos avanzando No es necesario Comprarle nada Al buhonero Porque El buhonero No Ahorita no No necesitamos Absolutamente Nada de él Si Entonces Vamos a seguir avanzando Miren miren Así Aquí por ejemplo Aquí miren Como pueden ver La Ashley se queda un poquito Entonces En la versión original O sea Cuando ustedes hacen El speedrun bien El rato que ustedes suben Y pasan ya para acá Ella recién está subiendo La escalera Entonces Para no perder el tiempo Esperándole Simplemente tienen que hacer esto O sea abrir de manera normal Y cruzar normalmente Así Entonces hasta eso La puerta queda abierta Y ella ya no tiene que empujar Para salir Sino que inmediatamente Se va a conectar con ustedes Y la puerta va a quedarse abierta Esperá Les explico Verán Ya Entonces en teoría Estábamos así ¿No es cierto? Entonces miren Ahí estábamos así 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 Aquí miren Ni bien sube él La Ashley Recién está subiendo Entonces aquí Abren normalito Abren así Y ven La Ashley Va con nosotros Y ahí 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 ¿Cómo se dice? Recogemos el tiempo De que ella está Empujando Y siguiéndonos Entonces de una Se conecta con nosotros ¿Sí? Ahora vamos a seguir avanzando Aquí por ejemplo Miren Aquí hay un enemigo acá Hay una trampa de oso Que pueden pasar por la izquierda Una vieja Ahora el único problema En esta zona Es él El del hacha El resto no importa El del trinche tampoco Lo único que tienen que hacer Es salir corriendo Pasar por la trampa de oso Pasamos de la vieja Y viene este man Nos detenemos Y de ahí vamos Inmediatamente por la izquierda ¿Sí? Ahí este man No importa Y todo es por la izquierda ¿Sí? Porque así ya ninguno Te llega a atacar Ahora Esta es una de las primeras partes Importantes del speedrun Porque aquí Ashley se puede quedar Verán En esta parte Lo que tienen que hacer Es irse corriendo Por todo el granero Por donde son Las cercas ¿Por qué? Porque ustedes tienen que ir Lo más pegado A la pared De la casa blanca Porque en el momento En el que ustedes Se dejan ver Por un enemigo Que está En la zona de la izquierda A Ashley le capturan ¿Sí? Entonces tienen que ir Todo lo pegado posible A esa cerca Y de ahí Presionan El wait Este ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso activa Que ellos Que ellos se muevan ¿Sí ven? Cuando tú dices Wait, follow me Los enemigos Vienen hacia ti Entonces La distancia Que existe Entre el personaje Que está escondido En esa parte de allá Y la animación De que Ashley Le persigue a Leon Es tan rápida Que no le alcanza A agarrar el señor Que está escondido Pero si ustedes Llegasen A estar en el ángulo De visión del señor El rato que Ashley Le ven Le atrapan de una Vamos a ver el ejemplo ¿Sí? Entonces Por ejemplo Si ustedes se van Mucho para acá Miren Este no importa El señor no importa Pero miren El rato que yo voy aquí Miren Ven el de la flama Entonces miren 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 Ven Sí Entonces Ahí corrimos Demasiado riesgo ¿Por qué? Porque el señor De la llama Vino hacia nosotros Entonces Si yo me hubiese Demorado un poquito más O La animación de la escalera Se hubiese demorado Un poquito más El señor de la antorcha Le atrapaba A Ashley ¿Sí? Entonces Eso es lo que Tienen que evitar ¿Y cómo evitan eso? Evitan Simplemente Yéndose por toda La parte de la De la cerca Van todo pegado Cosa que El señor de la antorcha Ni siquiera les ve Y Ya cuando están Llegando justo A la esquinita En donde topa La casa blanca Y la cerca Ahí activan El wait Follow me Para Que los dos personajes Que están Tanto en la escalera Como acá No les hagan Absolutamente Ningún daño Entonces vamos a ver Cómo se vería Muy bien Esta parte ¿Sí? Entonces ustedes van corriendo Van todo pegados Para acá Ahí no nos ve Wait Follow me Y listo ¿Sí? Ahora En esta parte Lo que tienen que hacer Es Esperarle Esperarle a Ashley Que suba Y esté con nosotros Aquí Ahí Recibimos los ataques De ellos Y seguimos corriendo Bajamos Le atrapamos Al señor Que está acá Le esquivamos Del ataque Vamos por aquí Ay Por ahí no Es por la izquierda Perdón Ya Entonces Hasta ahí quedamos claros ¿No es cierto? El rato que Ashley Sube la escalera Nosotros le esperamos Para de ahí saltar Al otro lado Porque en esta parte El rato que tú corres Es posible Que uno de los dos enemigos Que te lanzan las armas Te Le hagan daño a Ashley O incluso Le atrapen Y ahí es Pérdida de tiempo total Porque te toca Recargar de nuevo Entonces siempre tienes Que tener a Ashley Cerca tuyo No puedes No tenerle cerca tuyo Porque ahí si se hace pedazos ¿No? Los vamos a seguir ¿Sí? Por ejemplo aquí Tarararara Tarararara Así todo bonito Wait, follow me Subimos Ven Ven lo que pasó Y es del señor De la antorcha Entonces siempre Tienen Que ir Muy pegados Que el señor De la antorcha Ni les vea Y aquí si Follow me Sí Aquí le esperan A Ashley Que venga Saltan Activan Los dos ataques De lanzar Uy Eso no tenía que pasar Perdón Activan los dos ataques Esquivan los dos ataques Y ahí sí Se juntan con Ashley En este caso Por ejemplo Me dieron el El guadañazo Entonces ahorita Vamos a intentarlo de nuevo Tum, tum Ay que bruto Perdón, perdón No está saliendo Sorry 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 Vamos a intentarlo Nuevamente Ya Entonces aquí Le esperamos a Ashley Saltamos Y el rato Y el rato que ya lanzan Los dos Esperamos a que venga Ashley Los esquivamos Los dos ataques Sí Ahí le cogemos A la Ashley Este brother No tiene tanta dificultad Solo se acercan Y vienen para atrás Y listo Ahí está Todo pasado Esto pueden saltar Y listo Ahorita viene Una de las partes Más complicadas Y que les va a costar Practicar Cuando ustedes Estén haciendo Su propio speedrun Porque en la cabaña Se debe realizar De los primeros glitches En el juego Sí Entonces En la cabaña Lo que ustedes Tienen que hacer Es lo siguiente Tienen que atacar A Luis Sin que les mate Sí Entonces La manera más óptima Es hacer Una secuencia Que les voy a explicar Cómo se hace Despacito Pero primero Quiero que vean Todo lo que se hace Sí Entonces vamos Les voy a mostrar Cómo se hace Porque es bastante complicado ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasó aquí? Aquí lo que hicimos es que dentro del juego mientras más daño tenga Luis más rápido pasa la animación ahora si ustedes le dan cuatro cuchillazos a Luis Luis los mata y se corta todito entonces lo que tienen que hacer es la secuencia que yo hice para que Luis reciba tres cuchillazos y además cuando ustedes lanzan las granadas a través de las ventanas los personajes los enemigos se olvidan por completo que Luis existe lo que provoca que Luis se enfoque en matar a los ganados sin necesidad de que lo ataquen porque esto es una manera de glitchar el juego y entonces el rato que entran los ganados les atacan solo a León todos van directo a la escalera donde yo terminé y ustedes se dedican en solo darles con la escopeta y la animación termina rápido porque como como Luis está atacando todos los ganados mientras más ganados mate Luis más rápido se acaba entonces si muchos ganados le atacan no va a poder matar a mucha gente entonces por eso es el motivo del glitch porque Luis debe porque Luis debe matar absolutamente a la mayor cantidad y ahí si entonces por eso lanzamos específicamente las granadas en esas ventanas entonces por eso era importante ir recogiendo estas granadas explosivas durante el juego porque eso nos permitía en esta parte de la cabaña terminar esto de una manera muy fácil porque si nos ponemos a buscar granadas y cosas así no, no pega entonces cogen las que yo les dije y ahí si sale entonces recuerden damos un cuchillazo a Luis de tal forma que se rompa el tablón de madera de la ventana en donde empezamos la cabaña después pegamos dos disparos dos disparos para que se vuelen los tablones de madera y así los enemigos ingresen con mayor facilidad y porque hacemos eso porque estos enemigos van a perseguir a Leon y los de la ventana de Luis solo van a perseguir a Luis ahora el rato que ya abrieron las tres partes Luis les lanza una una caja de munición la cogen y le apuntan a él porque hay que apuntarle a él porque eso hace que los enemigos que vienen que son dos hace que puedan entrar en la cabaña sin que Luis les ataque porque ese no es el objetivo el objetivo es que tenemos que eliminar a los enemigos para que se glitchen entonces le apuntamos a Luis de tal forma y escuchamos cuando nos van a atacar a nosotros en el momento que nos ataquen a nosotros damos un pasito para adelante para que no nos duela pero le seguimos apuntando le apuntamos hasta que el señor que no es del viejito le agarra el rato que le agarra ahí automáticamente debemos ser suficientemente rápidos para ir hacia la esquina donde está Luis y agarrar la hierba roja si después vamos a lanzar la granada en lo más lejos posible porque si lo lanzan muy lejos muy cerca le explota le explota Leon y pierden vida entonces con que le lancen un poquito hacia la mesa y cosas así y explota así que no se preocupen entonces vamos a llegar hasta ahí y de ahí les explico el resto entonces verán como les dije cuchillada a Luis y al tablón de madera cogemos las balas de escopeta disparamos ah algo más que me olvidé de decirles hay que dejar hay que dejar que Luis pegue 5 disparos ya ahí estamos bien no es cierto una cosa una cosa que me olvidé de decirles es que ahí Luis o sea mientras nosotros nos bajamos los tablones de madera Luis se encarga en atacar a un a un ganado entonces ahí Luis tiene que matarle ese ganado para que no le caigan 3 y como sabemos que ya le mató porque escuchamos 5 disparos de él y eso significa que el man ya está muerto apenas ya escuchamos los 5 que el man ya se murió ahí le apuntamos a él porque si vieron el rato que ustedes no le apuntan a él él se dedica a apuntarle al enemigo que está atrás de Luis de atrás de Leon y eso no es lo que nosotros queremos nosotros queremos bajarnos la mayor cantidad de enemigos para que se glitcheen sí entonces hasta ahorita ya sabemos acuchillar a Luis disparar a los dos tablones coger las dos municiones apuntarle a Luis cargar que entren los muchachos que le agarren y si pudieron ver el rato que le agarran yo tengo tiempo de irme corriendo a la esquina coger la hierba roja y girar porque en ese instante Luis le pega una patada al que le agarra lo que hace que todos los que estén a su alrededor se hagan como que así y ahí les da tiempo de lanzar la granada y después inmediatamente después lanzan la granada en la en la ventana que queda en el lado opuesto de Luis o sea en la que queda en la derecha no la que queda de frente sí después subimos las escaleras y cogemos las dos granadas que están arriba en las estanterías y volvemos a bajar todo esto tiene que hacerse muy rápido porque donde nos demoremos un poco entran más enemigos y ahí perdemos el control de la situación porque nos pueden atacar nos pueden nos pueden incluso hasta matar o incluso Luis puede pegarle la cabeza a un ganado y que le salga el virus ahí se vuelve totalmente demencial y difícil de hacer entonces ahí recomiendo que se resetee entonces tienen que hacerlo demasiado rápido 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 sí entonces ahí cogen bajan las escaleras y si ustedes van suficientemente rápido pueden darle las dos cuchilladas más a Luis le esquivan a él porque ahí inmediatamente el rato que le peguen las dos cuchilladas a Luis va a ver un ganado atrás suyo le esquivan giran a la derecha para coger la hierba amarilla esto nos va a servir porque después vamos a hacer un spray de primeros auxilios para vender porque como aquí no estamos recogiendo ni dinero ni tesoros ni nada por el estilo todo eso los sprays de primeros auxilios perdón las hierbas verde amarillo y roja nos sirve para obtener dinero y comprar los lanzacohetes que es lo más necesario en el juego sí entonces vamos a llegar hasta esa parte que les digo de coger la hierba amarilla entonces vamos de nuevo ¿cuánto tiempo vamos? ah ya fresco entonces cogemos esto recapitulación cuchillazo ataque cogemos esto disparamos las tablas uno, dos, tres, cuatro, cinco en la cabeza le apuntamos a Luis dejamos que entren dejamos que cojan giramos cambiamos la escopeta al escopeta que da la granada y todo esto se mueren corremos a la ventana esperamos que haya respawn lanzamos subimos rápido las gradas cogemos esta y cogemos esta bajamos rápido las gradas otra vez y atacamos uno dos cogemos la hierba amarilla y ahorita estamos en este panorama ¿vieron? estamos en un panorama en que le agarraron a Luis y vienen por nosotros en este momento lanzamos la segunda granada le lanzamos al suelo explota todo y nos dirigimos a la ventana donde cogimos la hierba roja esperamos un poquito para que haya respawn y lanzamos la granada y ahí si subimos corriendo ojo no lancen inmediatamente la granada explosiva en la ventana inmediatamente llegan ¿por qué? porque no se hace respawn ahí y ahí ya tienen problemas porque se van a meter más enemigos entonces esperen un poquitito hasta ver como una sombrita de enemigos ahí ahí lanzan la granada si entonces aquí por ejemplo aquí hacemos así esperan un poquito que se respawnee lanzan y suben otra vez las gradas cogen el resto de elementos y se quedan aquí parados una vez que llegan una vez que llegan a esta parte solo tienen que cambiar a la escopeta y empezar a dispararles y a que se alejen que se alejen que se alejen y después de unos que serán de unos dos minutos un minuto y medio la animación termina y la cabaña se acaba ahorita parece que nos demoramos full pero en realidad cuando hacen todo rápido como les enseño se demoran tres minutos cuatro máximo en vez de toda la horda de enemigos que les suele aparecer entonces por ejemplo ahorita ya tenemos todo esto no es necesario ahorita organizar los elementos porque todavía no estamos con muchas cosas encima entonces siempre que vayan a organizar la maleta háganlo cuando en realidad háganlo cuando en realidad lo necesitan ahora vamos a seguir entonces lo digo esquivan la escopeta y empiezan a recibir y ya escuchan como nadie ataca a Luis solo vienen por Leon ven nadie nadie le persigue al a Luis solo le persiguen a Leon por ejemplo si sale gente del virus no hay ningún problema le matan nomas porque ahorita ya la animación ya está glitchada ven todos los enemigos vienen hacia mí no vienen hacia Luis entonces él es libre de disparar a toditos los que necesite ven y se acabó y se acabó de una si entonces ahí está ahí está si entonces es una secuencia bastante fuerte no se atrevan a hacerle cuatro cuchillazos a Leon porque a Luis porque si no les mata y ahí se va a la basura todito entonces sigan como yo les hice ahorita y van a ver que con práctica van a dominarlo les va a costar un montón esta es una de las partes más esenciales de del speedrun porque les va a costar un un montón dominar esto y por eso el speedrun es tan difícil porque imagínense esto que les quite cinco minutos seis minutos es bastante y ya no entran en el top diez del mundo entonces siempre tienen que perdón siempre tienen que dominar esta parte si entonces esto es de bastante práctica les aconsejo que guarden eh antes de en el buhonero ahí hay una máquina de escribir les aconsejo que guarden para que no tengan que repetir toda esta parte y solo les toque la cabaña si porque es de las partes esenciales del juego si ustedes no dominan esto eh lastimosamente no van a poder continuar entonces vamos a seguir entonces ahorita por ejemplo ahorita todo lo que esta aquí balas plata todo eso no nos importa absolutamente nada solo salimos y aquí hacemos el primer cambio cambiamos la segadora que cogimos le cambiamos por la le cambiamos por la incendiaria y equipamos la incendiaria si entonces en teoría el movimiento rápido sería así no es cierto estamos aquí hacemos así si y ahí con la granada con la granada incendiaria seguimos avanzando lo que queda de de esta parte de este capítulo si entonces aquí pueden decirle a Ashley que espere aquí siempre vamos a jalar el de la derecha porque el de la derecha es donde esta el gigante y nosotros queremos demorarnos lo menos posible y en esta parte no es bastante complicado porque simplemente es correr hacia hacia donde se activa la animación del gigante apenas sale el gigante darse la vuelta y pegarle a esas cadenas que están allá hay una manera de que con el cuchillo puedes bajarte dos cadenas en una sola entonces eso les aconsejo que practiquen porque hay como bajarse dos cadenas si no les va a tocar hacer uno dos tres uno dos tres pero si ustedes practican puede bajarse una y dos entonces ahí ya tienen más chance de salir cuál es el objetivo de esto el objetivo aquí es pasar esta primera puerta meterse a la primera caseta agarrar absolutamente todo lo que está ahí que les van a dar una espinela plata balas y una granada incendiaria que ya van a ver para qué se necesita y salir automáticamente de esa cabaña y dirigirse inmediatamente a la siguiente a la que está justo al frente no se preocupen por el gigante porque nunca les va a atrapar si ustedes hacen todo rápido nunca les va a atrapar el gigante entonces el motivo de por qué se van a la segunda cabaña es porque ahí está la llave para salir de ahí entonces ni bien presionan cuadrado y ya tienen la llave para salir ese rato salen de la cabaña o sea pueden irse en vez de hacer esto de girar y salir simplemente pueden hacer esto o sea pueden irse así y así y ahí Ashley ya le sigue entonces hacen así cogen o por ejemplo me imagino estoy entrando a la cabaña y sale cuadrado voy para atrás y listo y ahí sigo sí y de ahí el resto es huir de manera normal así que vamos a empezar entonces por ejemplo seguimos corriendo cae el gigante saltamos corremos nos dirigimos acá nos bajamos las dos cadenas no importa que Ashley se demore nos metemos a la primera casa presionamos cuadrado para coger todito salimos de la casa no nos preocupamos por el gigante aquí cogemos la llave nos vamos para atrás oh por ejemplo ahí me demore muchísimo si se dan zona ahí me demore muchísimo en darme la vuelta para atrás por eso por eso le agarró la Ashley por eso les digo tiene que ser muy rápido porque si no no le agarra entonces vamos a repetir entonces hasta ahorita estamos bien corremos animación nos pegamos acá corremos cuadrado 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 corremos corremos para atrás y corremos de nuevo si entonces ahí ya estamos muy 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 cerca nos bajamos de esto nos bajamos de esto seguimos corriendo abrimos del menú cambiamos a tesoros y abrimos con esto y listo se acabó y seguimos avanzando ahora para salir del pueblo tienen que obviamente este ojo este ojo que está aquí necesitamos el ojo del del alcalde no es cierto entonces aquí simplemente seguimos corriendo y en esta parte nos subimos y cambiamos y cambiamos inmediatamente la pistola porque siempre cambio a la granada porque la granada tiene un menor peso en lo que hace Leon entonces eso hace que se mueva más rápido que cuando carga una pistola o una escopeta aquí por ejemplo simplemente es un poquito de un como se llama un salón de tiro porque estos manes no representan peligro alguno solo tienen que bajarse toditos los que estén aquí y si se dan cuenta los recursos que hemos recogido en todo el juego hacen que no necesitemos recoger ni plata ni balas ni nada porque son los necesarios uy que bruto bueno no importa ya ahora que pasa por ejemplo porque me pasó esto ahorita porque en la cabaña con Luis Luis no me lanzó balas de pistola me lanzó una granada una granada cegadora lo que Luis les lanza es totalmente aleatorio puede ser o una granada incendiaria una granada cegadora balas de escopeta balas de pistola todo eso puede ser entonces tienen que acomodarse a lo que les lancen lo más común es que les lance balas de pistola lo poco común es que te lance la granada incendiaria como ahorita por ejemplo si de ahí simplemente tenemos que seguir corriendo con la granada puesta solo las incendiarias y listo y no le compramos nada al buhonero porque el alcalde méndez se mata con cuatro granadas incendiarias si ahora pueden decirle a la Ashley que se espere aquí ahora antes de entrar a la cabaña en la cabaña matarle al alcalde méndez es sencillamente fácil lo único que tienen que hacer es lanzarle cuatro granadas incendiarias y se muere las tres iniciales son muy fáciles porque la primera es apenas sale la animación apenas sale el monstruo le lanzan la primera esperan a que se disipe un poco el fuego un segundo tal vez giran a su derecha y sobre un contenedor va a estar otra granada incendiaria inmediatamente cojan esa granada incendiaria se dan la vuelta y lanzan al piso o sea no a ustedes sino al piso a las patas del man lanzan la segunda en ese momento se va a activar la animación en la cual se le parte el cuerpo ustedes saltan esa animación y apenas recuperan el control de Leon lanzan la tercera y de ahí se van corriendo a una esquina y esperan a que aparezca enfrente de ustedes para lanzar la cuarta que deben lanzar justo en el medio de un bote explosivo y el vamos a verlo entonces verán como les decía aquí es se salta animación se recupera el control se lanza se espera un poquito se espera se lanza se lanza se lanza y aquí hay dos puntos importantes aquí lo único que deben esperar es a que eso es a que el alcalde esté justo en esa viga que no esté arriba que no esté atrás que no esté en el suelo que esté en esa viga y ahí ustedes apuntan atinándole atinándole casi a la mitad entre el bidón explosivo y el alcalde Méndez eso hace que la explosión incendiaria junto con la explosión del bidón explosivo haga que le maten en ese momento sí entonces miren si ustedes lanzan ahí se muere automáticamente y listo le matan sin necesidad de un lanzacohetes cogen el dinero cogen el ojo que necesitan y salen y listo esto sería ya la parte finiquita de esta parte o sea ya es lo último porque ahorita solo tienen que salir no tienen ni siquiera que coger nada de lo que está allá porque ya ya están saliendo del pueblo ahora como les dije el el Luis solo me dio balas de no, solo me dio la granada incendiaria eh cegadora perdón entonces eso significa que tengo que bajarme el siguiente objetivo con la escopeta entonces es algo que ustedes tienen que adaptarse si en el mero caso ustedes ya no tengan balas de escopeta y necesiten las balas de pistola deben coger las que están ahí al lado del buhonero pero solo las de pistola no pierdan el tiempo poniendo recogiendo todo porque no les sirve no es necesario si entonces ahorita llegamos acá ahora este es el primer movimiento rápido que les voy a enseñar como ya les dije cuando se acerquen a una puerta que necesiten una clave deben abrir esto pero para ahorrar tiempo y no estar otra vez cogiendo esto y otra vez haciendo esto simplemente pueden hacer todo en uno entonces en este caso ahorita que ya vamos a ir al castillo lo que necesitan es ya fusionar las tres las tres hierbas y equiparse de una vez ya con el arma con el que van a bajarse al señor del camión entonces simplemente cogen abren el menú mezclan se equipan y cambian y si ustedes lo hacen rápido simplemente obviamente se va a ver más rápido que esto no y listo salen de aquí y por último aquí simplemente por ejemplo los que están ahí no les van a hacer absolutamente nada solo tienen que seguir caminando y esperar a que aparezca el señor del camión entonces aquí vienen el señor del camión se mueve con un disparo de pistola o de escopeta no hay lío en eso entonces a eso le matan esperan a que el camión se estrelle y corren y listo esto ha sido básicamente toda esta parte del capítulo número 2 lo más difícil del capítulo 2 es la cabaña que ya creo que lo dejé explicado muy bien y eso sería todo hemos terminado todo el capítulo si se viene el capítulo más difícil del cual si va a ser alrededor de una hora una hora y media porque esa parte si es complicada espero los veo la otra semana el otro miércoles en el capítulo 3 y ya pues sigan practicando porque esto se está poniendo bastante bueno les agradezco a todos los que están dejando su buen me gusta los que están compartiendo el contenido de este speedroom que eso me motiva a seguir subiendo más ya mismo somos 500 seguidores cuando lleguemos a los 1000 seguidores vamos a hacer el típico preguntas y respuestas ahí pueden preguntar lo que quieran a través de mi instagram y ya pues ahorita lo que voy a hacer es mostrarles como debería quedar cuando ustedes practiquen completamente lo único que vamos a hacer es guardar encima de lo que ya habíamos practicado que es este de aquí y listo ahorita lo que vamos a hacer es hacer la parte que yo les digo que es la más compleja entonces vamos a les voy a mostrar cómo sería cuando hacen todo completo entonces ahí les va vamos a ver vamos a ver lo que me gusta es que no solamente no necesitas nada más que solo los recursos que te ponen entonces el juego es más fácil de lo que tú quieres de lo que tú quieres la verdad no es tan difícil no es tan difícil ahí está lees no é ¡Vamos! 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 ¡Ay! Estos perros se ponian que eran todos agresivos y en total resultaron ser unas mansas palomitas ¡Suscríbete! ¡Listo! ¡Suscríbete! Yo me pregunto ¿Quién habrá puesto esa lámpara otra vez si yo la destruía en el capítulo 1? ¡Suscríbete! 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 ¡Listo! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 ¡Leon! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Qué se hace pedazos de eso? ¡Uy! Se complicó un poquitín. Un pelín. ¡ Hu! Ha! 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 ¿ how!? Ha! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Agárrenlo Y miren cuánto tiempo se hace Si en la teoría hicimos 12 Y ahorita hacemos 26 imagínense Hicimos 14 minutos en menos de media hora Entonces de ahí tienen bastante Ventaja muchachada Bueno esto ha sido todo por este tutorial Les agradezco a todos los nuevos Seguidores En Facebook que estamos creciendo Bastantísimo en Youtube Quisiera que vayamos por la misma idea Por la misma intensidad Y tal vez Últimamente los directos Hasta que se arregle mi compu Porque me toca mandarle a arreglar Los haga únicamente en Youtube Si solo en Youtube porque Sin la compu no puedo hacer directo En Facebook Gaming entonces Me estaré haciendo directos aquí en Youtube Y ya pues de paso les estoy avisando Eso sería todo muchachos Y ahí se ven Adiós